Loco Lab Él es Alexander Richter de Bad Homburg, Alemania que está por adherirse a un tren con un dispositivo de succión especial Lo último que esperaba que hiciera era adherirse a la parte trasera de un tren Damas y caballeros, esto es Surfeo en Tren Estos son trenes de alta velocidad, esto es muy muy peligroso Si este tipo se cae, podría ser su despedida Pero afortunadamente Alex vivió para contar la historia Entonces viajamos a Alemania para preguntarle qué lo inspiró Hablé con mucha gente sobre esto y todos decían que era imposible que no podría hacerlo Los trenes modernos no están hechos para surfear Tuve la idea con esa almohadilla de succión que está diseñada para transportar vidrio Sí, estas no son almohadillas especiales para surfear en trenes Entonces, ¿cómo evitan que Alex se caiga de un tren capaz de llegar a velocidades de hasta 330 kilómetros por hora? En realidad succionan mucho Y lo que hacen es succionar en la parte superior Y él bombea en primer lugar Ese bombeo que él hace elimina el aire dentro de esa succión Lo que crea un vacío Cuando él absorbe el vacío elimina mucha presión del aire Entonces tenemos todo el peso de la atmósfera haciendo presión sobre este disco Y crees que la atmósfera es lo que va a jalar de allí por la presión del viento Pero lo que realmente pasó es que la atmósfera lo está aferrando Solo la manija debe superar dos fuerzas Una, el peso de su cuerpo Y dos, la fuerza que produce el tren cuando acelera hacia adelante Si dividimos la presión del aire, el peso del aire en esa almohadilla de succión es mayor que el suyo Él estará bien, suponiendo que la almohadilla siga funcionando El video de surfeo en el tren de Alexander causó mucho impacto en la internet Y sumó más de 6 millones de visitas Pero qué tan cerca estuvo de una catástrofe temeraria Como en cualquier otro deporte extremo La probabilidad de que mueras está presente Pero vale la pena Aquí hay un cactus con más de 30 mil espinas Y aquí está nuestro temerario, Jeff Abel Que lleva solo un par de guantes Veamos cómo resulta esto Bien, ¿quién en su sano juicio saltaría directamente sobre un cactus? Vamos, denle una oportunidad Él no sabía lo que le iba a pasar Espero que los biólogos tengan algo de biología que explique este video Porque para mí fue horrible verlo Entonces, ¿cómo se defendió este pobre cactus de este australiano volador? Las espinas de los cactus son hojas modificadas Si piensan en una hoja normal, tiene mucha superficie Muchas opciones de que el agua se evapore La hoja de cactus es lo opuesto Es muy compacta, es muy afilada No deja salir nada de agua Y por supuesto, esta es la función que debe tener en el desierto donde hay muy poca agua La ventaja de tener espinas es que protege la planta de cactus de otros animales que quieren alimentarse Y quizá acceder a parte de ese jugo que tienen adentro Pero estos adolescentes no quieren el jugo de cactus Quieren la gloria en internet Y no hay gloria sin un poco de dolor Estas espinas son afiladas Duelen, son peores que una aguja Son como cuchillos pequeños Y no solo eso Sino que él podría sufrir inflamaciones e infecciones Porque las espinas tienen recubrimientos de hongos y bacterias Ya lo saben Bloco Lab les advirtió